logístico para poder movilizar esta plata negra pasando por encima de los controles aduaneros y demás. Doctora, ¿y usted cómo ve la situación judicial de la expresidenta? Bueno, yo la veo muy complicada, claramente. Recordemos que tiene además de la causa del dólar futuro, que fue la primera que se elevó a juicio oral, el gote sur, los sauces, la obra pública, la denuncia de Nisman, ahora está sumando este nuevo hecho. Ahora, en la medida que ella tenga fueros y tenga una protección por parte del Senado, independientemente de que para mí lo más importante no es que ella termine presa o no. Lo cierto es que durante todo este tiempo ella ha cometido muchos hechos que cualquiera de nosotros lo haríamos y terminaríamos detenidos porque hizo obstrucción de justicia. Recordemos los dólares de la caja de seguridad, pasarle todos los bienes a sus hijos, era una clara maniobra. Yo le cuento un dato, cuando ella pasa los bienes a sus hijos, en esta sesión que hace, sin querer, se equivocan y ponen el apellido, se llama Cristina Fernández, no tiene un nombre y un apellido muy complejo, se equivocan con el apellido de soltera e inscriben los bienes provisoriamente a nombre de los hijos en el registro de la propiedad. Esto es muy técnico, pero significa que cuando llegan los embargos, no lo podían atacar porque no estaban más a nombre de ellas. Ahora esto, pasado un tiempo, esta inscripción provisoria se cayó porque estaba mal el nombre, así que los bienes volvieron a nombre de ellas. Bueno, los jueces fueron más rápidos, obviamente tienen las inhibiciones, las medidas, no le alcanzó, digamos, esta maniobra. Pero cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, ella estaría detenida. Ahora, doctora, si ella no tuviera fueros, ¿estaría detenida? Precisamente por las maniobras y además por el hecho de asociación ilícita, que son delitos que no son escarcelables, con lo cual... Estaría presa como están presos tantos, ¿no? Yo creo que la doctrina Pichetto, que es la doctrina según la cual un expresidente no puede ir preso, Pichetto salvó al expresidente Carlos Menem del tema de la venta ilegal de armas a la cuadrilla de Croacia, que ya tiene una condena por ese caso y una condena por el caso de los sobresueldos, dice que no pueden ir, entonces son protegidos con los fueros y no los van a desaforar para que puedan ir presos. Yo creo que eso es muy nocivo. Eso y el fallo de la corte del año 2015 que permitió que Menem fuera candidato nuevamente por tercera vez a senador por La Rioja, ¿no? Así que hay que cambiar, debatir eso en el Senado, en los diputados... Lo que está hoy sobre tablas, que me parece tanto más importante, porque se relaciona no solo con la justicia penal, sino con recuperar lo que se robaron, que es la extinción de dominio. La extinción de dominio salió de diputados con una versión bastante larga...